Pero si juego siempre, ¿eh? A ver, vamos a... Pelea contra mi... Contra mi... Yo a este que hago un segundo, ahora... Ok, ok, yo no se entretengo, no se entretengo A ver... A ver niños... El día de hoy los voy a entretener muy bien Sí, eh, muchachos... ¡Tadadadada! Ah, caray. ¡Ah, caray! Muah... Muah... Muah, muah, muah ¡Oh, peda, Arick! ¡Oh, pez, Causa, Arick! ¡Oh, peda, Arick! ¡Oh, peda, Arick, no, pez! ¡No! ¡No, no, no! Darick... Ya que no pudiste revivir tu canal hay que revivir el amor entre los dos, dale, ven, tírame un besito, tírame un besito, vale Ah, no quiere, no quiere más beso, tímido, tímido, pearic Te gusta, mírame, mírame mi vestido, mira mi vestido, se te hace sensual Te gusta, te gusta lo que ves, te gusta lo que ves, eh, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta Literalmente estás babeando por mí, toda tu cara en este momento está babeada Babeada por ti, mira una foto a ver si no vemos lindos ¿Ah? ¿Ah? Bueno, aprovecho el espacio de Darin para tirar hate a Shadowune No puedo creer que él haya estado nominado a mejor streamer extranjero que no sea peruano y yo no Así que vengo a tirarle hate a Shadowune, que no me parece la verdad Y yo pienso que soy mejor que él Para decirme al extranjero que no sea de peru Así que aprovecho para tirarle hate a Shadowune ¿Qué pasó? Le estoy tirando hate a Shadowune o no me cae bien Abajo Shadowune Llegué No fui Llegué, llegué, llegué Me lavé todo para la cachada que me van a dar gente Ah, ganás Vale, le da, Rick Pero hay que jugar normalito ¿Cómo? No, normal, pues, normal Vale, vale, vale Comenzamos, comenzamos, comenzamos Comenzamos Dale, dale, con todo, eh No te di 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 Másate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Tranquilo, tranquilo pegados Me voy a pasar la música de guerra Oh, WTF, ¿me viste? ¿What? ¿Paste? ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Por qué tenía el teléfono? ¿Por qué no te dije? ¡A la verga! No me sale cuenta, ya le doy el lacha No, madre, que te hace mucho para atrás ¡No! ¡No! ¡Nooo! Muchos ahora sacamos de una opuesta y vienen enterados ¡Eh no! Quiero otra opuesta. Pero ¿cómo? Sin escudo o sin nada Llegué a pasar, llegué a pasar Pero, ¿quieres con escudo? Es que realmente con escudo va a ser ventaja para ti, porque soy una mierda con el escudo Uy, ¿qué hice? Ah, vale, sí, sí, sin el escudo, sin el escudo No, pero... No, pero... No, pero ¿tú vas a apostar en mi chat? Si... ¿Puedes apostar en contra de dejarte ganar? No, aposté por mí Ah, vale, vale Es que ahora no me voy a dejar perder, es diferente Jajaja Vale, vale, vale Espérame que pongo música épica Música de pelea Dragon Ball, a ver ¿Cuál no tiene como perra? Ya me da miedo ya Pelea Dragon Ball Vale, ando, ando Cuando queráis Dale, vamos, vamos, vamos Nooo 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 Tereo Tereo ¡Tereo! Tereo Tereo y Tereo ¡Vamos, tiendes ya! ¡Noooo! ¡Adiós, mundo cruel! ¿Qué? ¿Qué haces? No creo que si me das un espazo no sé si me matabas, lo peor. ¡Eeeeh! ¡Le mierda! ¡Ay! ¿What? ¿Cuánto? ¡Hala, verga! ¡WTF no morí! ¡Noooo! ¡Oh, WTF! El real timing. El que tenía un corazón. ¡Uy! ¡Noooo! ¡Estamos los dos a medio quizás! Ya lo sé, man. ¡Jajaja! ¡Uy! ¡La cae! ¡Noooo! Ahí voy, ven. Uno. No, no salí. Dos. ¡Déjame hacerlo, Dari! ¿Qué cosa? ¡Déjame hacerlo! ¡No, no me persigo! ¡WTF! ¿Cuántos videos tienen? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¿Cuántos videos tenías? Pensé que tenían menos que yo. Tenía como seis corazones. ¡Hala, verga! No, pues sí tenías para matarme entonces desde antes. ¡No! ¡No! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Come, come! Es que se me apagó la música. Ahora estoy perriendo. ¡Ah, por eso! ¡No! 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 ¡Ahhh! Ahora estoy perdiendo. ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Por favor, pon! ¡Que paso, que paso! ¡Si! ¡Si! Se me...se me salieron. ¡ spray. Bibic! estado viendo para abajo. Eeea madre. ¡Suscríbete! 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 ¡Quieres que tenga el pantalón! ¡Para representar la cachada! ¡No te salió! ¡No me curé bien! ¡No puedo creerlo! ¡Pero manda con otro kit! A ver, este es el único que tienes Ok, ahí está el otro Vamos a ver cómo va ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy! El combo UHC ¡No mames! ¡Es como arrojado! ¡Vale! ¡A la verga! ¡No! ¡No! ¡No lo pude poner bien! Eh, voy a ir así, gente, creo ¡No! ¡No! ¡Es verdad, Ari! ¡No te pasaste un poco! ¡No me pasaste un poco! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! Necesito mi lado de mi mano Corre, Darik, corre ¿Qué haces? ¡No! Corre, Darik Ya morían ¡Hombre, Darik! ¡Hombre, por la! ¡Hombre, por la! Tú también tenías tres corazones más, que mierda Sí ¿Qué tal? 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 ¿Shadon está? ¿En el de pruebas? Supongo que Shadon estará en el de Juan Ah bueno, entonces no diga nada Ah, no sé si está Shadon, verdad A ver, pero es que no sé No se si no se para decir nada porque lo hicimos en stream Entonces no es como que sea Ah ya no mames Ah bueno entonces si no Si no despues veo tu stream no pasa nada Si 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 en stream no pasa nada Ah vale esta rino no habia visto Pero esta divertido esta muy divertido Osea no es todo todo obviamente Simplemente es como el testeo de Pues el rendimiento del server Vale De algunas armas Ok 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 Ya se Interesante Igual no es como que vas ocupar mucho el pepe este normal Osea si te sirve y mas si es con escudo Pero no es como que te sirve mucho Dari que si que me lanzas asi bien Bien loco Es un poco mas tranquilo WTF Nooo WTF Nooo 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 No calculo la lava No calculo la lava Debes tener que cuidar eh Si seguramente porque Osea 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 OYo Osea A ver Osea Osea gente No Mi lava El despertar del 28 Me muero Me muero Me muero Me muero en Me muero en Me muero en Me muero en En mayro en En la vida No mames No mames WTF te desapareció No, te la quité Osea cuando la pones encima no debería convertirse en ociana esa huevada No, es que te quite No mames Me queda uno de cada Bueno no, de hecho de agua me queda mas No No, te enganché o no Si, con medio corazón mal hacía Oye ya no, de hecho el André no te maté Si pero ya de suerte Ah no, te voy bien Y... otro kit que tengas O este ya es como el Ehhh Una de potis A ver este nomas Bueno y después uno de potis Este mas sencillo Vale, vale, este mas Como de... Este mas de chill Si mas de chill A ver como va este A la verga Si, el que le rompo en el escudo cago Si, si, si No mames ¿Cuanto es? ¿Cuanto es eso? ¿Dos corazones? Dos, dos y medio Dos y medio Dos y medio Puta, no mames Ni rompiendo el escudo te maté A ver de potis Aprendes de escudo dice Realmente yo no... No uso mucho el escudo Si, ahí la cago A ver este cual es Ala, ala A verga Fuerza Velocia de regeneracion Por instantanea A ver A la conche No mames Soy un huevon Tire todo Y no me cure nada El... La real batalla de manco Son que mierda Tengo la mitad de mi inventario ya que... Que... Que ya use ya A la verga Vamos, la te demuestra porque ganaste en Minecraft extremo No gané, me quedo extremo yo Y lo estoy demostrando, de hecho ¿Por qué no gané? Uy, 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 uy Casi, eh Tengo un core, creo No, no, no Puta, me gasté una poti por las huevas No, la vendí Estaba pequeño también Dale, 28, te chas, ¿entiendes? ¡Uf! ¡No! ¿Cuántas potas te quedaban, Andy? Eh, varias Se podía haber jugado a... Me quedaban solo nueve O sea, todo el J Todavía era mi de potis Pero... Ah, nada, me dijeron Bueno, un último para este Último, último, último ¿Este cuál es? Ah, delicia El que te guste El que te guste Vale, vale Vamos No se decidían atacarse Uy, 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 uy Ah, la cae Ah, la concha El combazo que me acabas de meter Un poquito Un poquito No, la cae ¡Uf! ¡No! Uy, 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 uy Casi, casi ¿De cuánto bajé el hacha? 11 Y de 1 de daño No vale la pena, creo ¿Quién sabe? Daría un poco ¡Uf! ¡Uy! ¡No! Caí muy tarde En que si comiste la manzana Después que yo Tiene más absorción O sea La absorción Tiene más reciente No mami Sí me dio Se me perdió Se me perdió el swanny No, mami No, me cagaste ¡Geejiee! 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 Oye, pues muy igualado De hecho Bueno, en el de escudo no Pero lo dejamos bastante igualado En el de paz Sí, en el de paz Sí ¡Geejiee! ¡Geejiee! Yo creo que estás preparado, Eric ¿Cómo? Yo digo que estás preparado Tú puedes Sí, sí Tú apruebas Apruebas Este... Me das luz verde Para llegar a lo de yo, Juan Vale, vale, vale Ganas 100k Si ganas 100k Me das 100 bits No más Ok, ok, estoy de acuerdo Un bit por cada k Ok, ok, ok Queda, queda